Las crisis de gobierno no son algo sin importancia. En todos los países una crisis de gobierno lanza un mensaje potentísimo a la opinión pública y normalmente los presidentes o primeros ministros recurren a ese tipo de medida en dos ocasiones. Uno, cuando por lo que sea han perdido fuelle y quieren recuperar el pulso, o dos, cuando quieren imprimir un cambio de rumbo ideológico. Y son, cuando se trata de gobiernos de coalición, una crisis de gobierno es una crisis de gobierno que afecta a toda la coalición, se remodela todo el gobierno. Yo, habrá algún caso, pero yo no recuerdo ningún caso en otro país donde de repente hay una crisis de gobierno y resulta que se cambian los ministros de uno de los partidos que componen el gobierno y los otros ministros ni se cuestionan. No tiene ningún sentido. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es completamente absurdo, ridículo, ni le va a permitir coger fuelle, ni sirve para cambiar la orientación ideológica. Yo es lo que he dicho antes. Tengo la sensación de que esto es simplemente una crisis para ocultar que hay desbandada, que se le va a un Iván Redondo, posiblemente... O sea, ¿tú crees que se va Iván Redondo? ¿Que no lo han echado? Yo creo que un Iván Redondo, un Ábalos, una Carmen Calvo, más que charles, lo que pasa es que deben de haberle dicho ya hace mucho tiempo que están hasta las narices y que prefieren largarse. Vamos, desde luego, esta mañana en el programa de Sin Complejos lo comentábamos con alguien que conoce bien a Ábalos y a su entorno, que es Don Isaac Blasco, y lo decía que en el entorno de Ábalos lo que se dice es que, en fin, que Ábalos está ya hasta más arriba de los mismísimos pelos. Y no me extraña, o sea, aguantar a Sánchez tiene que ser una cosa absoluta.